Se empieza a notar un poco cansado, ¿no? Estamos ya más allá del Ecuador, pero bueno, esperemos terminar con total satisfacción a gusto de todos. Como soy la directora del curso, junto con Ana Moreno, pues tenemos los inconvenientes, que somos los que intervenimos al final. En mi caso, ha sido algo, bueno, pues por la distribución que hicimos en cuanto a temas y en cuanto a contenidos, me parecía que, bueno, que ocupo el lugar que es adecuado y, bueno, pues también he dedicado estos días a ir presentando a los distintos participantes y ahora yo creo que más que me presente otra persona, que lo podría hacer, ustedes tienen colgado en ese curso virtual un currículum, como el de todos los participantes, pero sí me gustaría decir que de alguna manera he asumido este tema del programa, porque son algo en lo que estoy ahora mismo inmersa con las nuevas titulaciones y el curso que viene tengo una asignatura que se llama Arquitectura y vanguardia en el periodo de Entreguerras, así que, de alguna manera, hacer una revisión de este Museo Thyssen durante, con obras de esa época, pues bueno, es un ejercicio interesante. Mi trayectoria investigadora, pues se ha centrado sobre todo en el arte del siglo XIX, con un libro ya un tanto lejano, porque creo que está publicado en el 89, que es el siglo XIX, el cauce de la memoria, en el que tuve la satisfacción de participar con Sagrario Aznar, que ayer se dirige a ustedes, y más de manuales o textos generales, pues también el último manual que salió del arte contemporáneo, en el siglo XIX, pues también tiene una buena parte de textos míos. La parte más gruesa, digamos, de mi investigación se refiere al periodo napoleónico, a la ocupación napoleónica de España, al reinado de José y, sobre todo, a los efectos de esos acontecimientos bélicos, que ahora vuelven a estar de actualidad y se están, de alguna manera, revisando, en el patrimonio y los efectos en el patrimonio artístico de España. Ese fue el tema de mi tesis y, bueno, pues a él le dediqué muchas cosas, ahora he vuelto sobre él, o sea, me voy a jubilar hablando de José, pero, bueno, espero poder matarle este año ya directamente y, bueno, pues pasar a otras cosas, ¿no? También he trabajado sobre arquitectura del siglo XIX, urbanismo, el tema de la ciudad y, sobre todo, el origen de los museos y desarrollo de los museos en España, que creo que es los temas que ahora mismo mantengo en pie, porque hemos tenido un I más D sobre coleccionismo, mercado, tráfico y, de alguna manera, todo lo que tiene que ver con la difusión y la venta de obra de arte. Creo que es ahora mismo el tema en el que estoy más interesada y, por supuesto, bueno, hay otras muchas vertientes, pero, bueno, lo pueden ustedes comprobar por la bibliografía, porque nuestra bibliografía está prácticamente colgada en todos los sitios, ¿no? Cuando me enfrenté a la idea de hacer, de preparar esta charla, también juego, digamos, con una cierta ventaja. O sea, ya otros me han precedido, con lo cual hay cosas que ya no voy a decir, porque ya se dijeron, pero también me permite ajustar un poco más, yo creo, este mensaje que les quiero lanzar. Yo creo que esta colección Thyssen-Bornemisa es un ejemplo perfecto del gusto de unos coleccionistas. Toda colección lo es, pero esta, en concreto, pues tiene partes realmente de una riqueza extraordinaria, que yo creo que responden al gusto del coleccionista y que nos permiten, como ya dejamos claro cuando preparábamos este curso, hacer un itinerario por muchas etapas de la historia del arte. Y, en concreto, este de las vanguardias, que yo elegí, pues creo que es el que sobradamente justifica. Yo no me voy a centrar en hacer una definición de que todo lo que consideramos que es arte moderno, pero sí, de alguna manera, incidir en aquellas obras que me parecen capitales y que son fundamentales para explicar los orígenes del arte contemporáneo. Así que, pues voy a dar comienzo a esta charla. También recordando que ustedes habrán visto que en ese planteamiento didáctico de la colección, pues todas estas obras guardan un orden, de alguna manera, independientemente de que sean de la colección Thyssen-Bornemisa o sean de la colección Carmen Thyssen, ¿no? De alguna manera, esa organización cronológica se ha respetado y permite seguir una secuencia. Eso lo habrán visto ayer, me imagino, en alguna de las salas y lo van a volver hoy a ver a través de esta. Yo creo que en toda esa definición del programa sí que hay quizá algo que no está contemplado, que es el impresionismo y al que todos permanentemente remitimos, pero bueno, algo tenía que fallar. Y entonces, no tenía que fallar, sino que cada uno ha elegido lo que le resultaba más próximo y cómodo. Así que yo voy a dar comienzo a mi charla haciendo un planteamiento, un poco mirando hacia atrás, ¿no? Y recogiendo la idea del escritor y crítico de arte británico Herbert Redd, que escribió en 1964, pocos años antes de su muerte, una historia muy lúcida de la pintura moderna. Se publicó en Time in St. Hudson en 1964 y hay una edición de México también, creo que del año 65, y luego una más moderna de las ediciones del Serral del año 84. Él dice en su introducción que es una historia forzosamente parcial, nos está hablando en el año 64, ¿no? Hoy creo que podríamos tener otro punto de vista o por lo menos un punto de vista más completo. Yo creo que lo que sucede es que de alguna manera se cierra el círculo y volvemos otra vez al comienzo, ¿no? Para Redd no revestían interés los artistas que seguían con más o menos fidelidad la tradición académica del siglo XIX. Él, por ejemplo, no contempla y también lo especifica el hablar de Hopper, por ejemplo. No le parece que entre en ese grupo de modernos. Tampoco va a hablar de Balthus, ni siquiera de alguien como Diego Rivera. O sea, él elige unas pautas y sobre él va desarrollando su argumentación. Y dice que el concepto de modernidad estriba en la intención del artista de hacer visible a la realidad y no de reflejar lo visible. ¿Por qué dice eso? Pues que, evidentemente, la fotografía va a poder reflejar con más fidelidad la realidad y la pintura no necesita ser una crónica de ese mundo visible, ¿no? Redd definía, por tanto, al artista como un hombre con la capacidad y el deseo de transformar su percepción visual en una forma material. Según él, la primera parte de su tarea es perceptiva y la segunda es siempre expresiva, algo que en la práctica no es posible separar, que él dice que el artista expresa lo que percibe y percibe lo que expresa. Lo cual puede ser juego de palabras, pero, bueno, no se introduce. También critica, señaló la idea de que a lo largo del siglo XIX, algunos artistas pretendieron ver el mundo objetivamente, sin implicación de las emociones, ¿no? El ejemplo podría ser Cézanne. Por el contrario, para él, los impresionistas prefieren verlo subjetivamente según se ofrecía a sus sentidos. En torno, por tanto, a esas visiones diversas de la realidad, objetiva o subjetiva, se va a formular el arte de la modernidad. Cuando en… Me parece que está oscurísima, pero bueno. Cuando en 1964, Henri de Fantin Latour expuso su homenaje a Delacroix, que había muerto el año anterior, en sus obras aparecían retratados los que fueron admiradores del gran maestro romántico. Están Édouard Manet, Jace Weisel, que es el que está en contraposto, Alphonse Legroux, además de escritores como Charles Baudelaire y Jules Chanflery. La crítica realmente se cebó con ese cuadro porque consideraban que habían pervertido la herencia de Delacroix. Delacroix aparece reflejado en ese cuadro que está pintando Fantin Latour. Y la crítica consideró que el realismo y el desenfado, en el punto de vista de los que no era adecuado, en una obra que se pensaba que tendría que ser alegórica y de ensalzar las virtudes de Delacroix. Por tanto, lo que sí se manifestaba era que los puntos de vista eran muy diversos y que la aproximación a la realidad podía hacerse de supuestos distintos a los establecidos por el modo de representar renacentista. La Exposición Universal de París, de 1900, consolida a la ciudad como sede de la modernidad y, sobre todo, capital de la pintura moderna. Ayer Amaya Alzaga hablaba de ese itinerario que realizan los artistas, ya no tanto yendo a Roma o a Londres, sino que van a París porque allí está, de alguna manera, todo. Por tanto, van a acudir artistas de toda Europa y América para admirar sus museos, recorrer sus calles y buscar nuevos puntos de vista, nuevos temas. No hay que olvidar que también la ciudad es el icono casi de la modernidad. Se inaugura la Exposición Dorcé para dar, de alguna manera, funcionalidad a esta exposición. Y, sobre todo, el ferrocarril va a ser el símbolo del progreso, mucho más que ya lo comenzó a ser con los impresionistas. Sus exposiciones ya van a establecer un criterio de valor sobre obras que, hasta cierto punto, han sido marginadas o no se les ha prestado demasiada atención. Van a estar presentes también los impresionistas y los posimpresionistas. Van a tener su lugar, de tal manera que ya no son solamente esos artistas del Salón de los Rechazados. En 1900, bueno, también hay muchos autores que dicen que la exposición universal de 1900 fue la última del siglo XIX. Para otros, consideran que es la primera del siglo XX. En fin, sobre eso y sobre lo que está ahí representado, aparte del progreso, me refiero sobre todo al campo del arte, pues, bueno, habría mucho que discutir sobre el particular. En 1900, Maurice Denis, miembro del grupo de los Navis, pintó el homenaje a Cézanne, en donde aparece retratado él mismo, junto a sus amigos, también artistas, están Bonnard, Rillard, Redon, Rassel y Sérouisier. Cézanne es considerada por muchos el padre de la pintura moderna. Había tratado de ver qué había realmente debajo de la imagen engañosa que captaban los sentidos. Es curioso que, si lo ponemos en comparación con el homenaje a Delacroix, aquí lo que aparece es un bodegón, un bodegón simple de Cézanne. En el otro aparecía la imagen de Delacroix. Aquí no. O sea, eso es la experimentación y lo que se pone en circulación es esa idea de progreso. Cézanne lo que había hecho era superar en sus obras el impresionismo e iniciar la búsqueda de un arte intemporal, sobre todo desarrollando una factura constructiva que permitía que la realidad visible se construyera de nuevo como una estructura autónoma con elementos puramente pictóricos. Denis, por supuesto, participaba de esa idea. Y él decía algo que yo creo que es una frase que define muy bien ese concepto. Recordar que un cuadro, antes de ser un caballo de batalla, una mujer desnuda o una anécdota cualquiera, es esencialmente una superficie plana cubierta de colores reunidos con cierto orden. El cuadro era, pues, un objeto en el que lo que menos importaba iba a ser el tema. Desaparecía el concepto de narración. Cuando en 1900 se inauguró en París la exposición conmemorativa de Chirat, esto es otra obra también que, de alguna manera, demuestra esa factura constructiva de la obra de Cézanne, una de las infinitas versiones de su punto de vista sobre la montaña de Saint-Déctois, este en concreto ya es del siglo XX, 1904, creo, y realmente es muy, muy interesante de cómo ha ido evolucionando en su percepción de esa realidad próxima y, sobre todo, cómo la construye. Cuando en 1900 se inauguró en París la exposición conmemorativa de George Chirat, el fundador del puntillismo o el divisionismo, como él prefirió definirlo, demostró que Chirat era deudor de las teorías de Eugène Chevré sobre la división de la luz en sus colores constituyentes. El público y los artistas admiran, sobre todo, esto es otra obra también de Van Gogh, que está en el museo. He procurado elegir ejemplos que estuvieran en el museo, pero, bueno, pasemos a Chirat. En sus cuadros presentaban una trama regular de puntos de color que daban a las obras un aspecto inconfundible, pero ciertamente impersonal. Su discípulo, Paul Signac, resumió su teoría científica en un libro que se va a publicar en 1899 y que va a tener una incidencia enorme, de De la Croix al neompresionismo, que va, por supuesto, a incidir en muchos de estos movimientos de vanguardia que buscaban, sobre todo, la justificación científica del arte. En 1901 tiene lugar la exposición dedicada a Vincent Van Gogh, que había muerto en 1890. Van Gogh es siempre un pintor decimonónico, aunque podamos pensar que es muy moderno, pero realmente es un pintor decimonónico. Y en 1903 se dedicó una muestra a Paul Gauguin, muerto ese mismo año. En 1907 seguirá la dedicada a Paul Sessant, fallecido también un año antes. Van Gogh y Gauguin habían realizado su arte experimentando con los valores expresivos del color y de la forma. Para Van Gogh el color servía para reflejar los estados de ánimo de su espíritu, ciertamente, un tanto atormentado. Mientras que Gauguin se dedicó a buscar lo primitivo, lo auténtico, a través de una pintura donde los amplios campos de color remitirán a la búsqueda de la esencia. En él vemos todos esos elementos, los ídolos primitivos, ese mundo idílico al que se piensa que es importante volver para encontrar la esencia de las cosas. La visión de todas estas manifestaciones, de estas exposiciones, va a evidenciar la importancia de la pintura en sí misma, su valor plástico y va, además, a mostrar la imagen artística como reflejo de la realidad interior del artista. Yo creo que ahí está, de alguna manera, la clave. También, a comienzos del siglo XX, o más concretamente, desde las exposiciones universales de París, de 1889 y 1900, el público en general, los artistas en particular, habían tenido ocasión de conocer las piezas artísticas africanas y habían descubierto las cualidades artísticas de un arte que estaba muy unido y parecía responder a conceptos muy íntimos, míticos, en cierto modo, pero, sobre todo, universales. Es ese arte sin adulterar al que no se puede decir que el arte de esos momentos, ya de 1900, reúna esa serie de condiciones. Por tanto, las primeras décadas del siglo XX serán épocas de experimentación para los más diversos artistas, porque hay un nuevo repertorio formal que va a llenar el decadente espacio artístico, como algunos dicen, que el arte oficial seguía proponiendo. París se va a consolidar como la meca de pintores europeos, americanos y de otras partes del mundo, que se acercan a conocer el arte de los artistas más modernos. Durante los primeros diez años del nuevo siglo, la ciudad va a acoger artistas que habían nacido allí o procedían de regiones francesas cercanas, como, por ejemplo, Rol, Delonay, Picabia, Derén, Utrillo, Blaming, Braque, Leger. En 1904 llegaron Arp y Marcel Lissamp. Picasso llegó también en 1900 y poco más tarde, luego ya más tarde, para establecerse definitivamente en la ciudad. Brankusi llegó en 1904, después de pasar por Múnich. Archipenko llegó en 1908. Sahal va a llegar en 1910. Kandinsky viajó desde 1902 en varias ocasiones. Volklé llegó en 1905. Juan Gris se instaló en 1906. Alemania también tenía sus representantes, como Emil Nolde, que ya había llegado en 1891, perdón, en 1999. Y Frank Mark también llegó en esos momentos. Desde Italia llegaron en esos primeros años Carra, Mochioni, Severini y Modigliani. Todos estos artistas se reunían para trabajar en determinados talleres. Algunos de ellos lo hacían en el Bateau Lavoie, en Montmartre. Ahí aparece esa plaza próxima. Esta es una foto o una postal de hace ya algunos años. Donde aparece esa característica fuente parisina, la fuente Wallace, o el tipo Wallace, que tenía esculturas importantes de Charles Augusto Labourge. La verdad que esas fuentes casi son un símbolo de París pintadas en ese verde oscuro que entonaba. Y que además están soltando agua permanentemente. En el Bateau Lavoie, un lugar donde había estado Gauguin y donde en mayor o menor medida residían personajes como Brancusi, Juan Gris, Modigliani o Picasso, a quien había dejado un estudio su compatriota Paco Durrio. El Bateau Lavoie era el escenario para las tertulias, era el escenario para las exposiciones. Era el lugar al que acudían críticos como Guillón Apollinaire, la mismísima Gertrude Stein o el marchante de Picasso, Ambroise Bollard, que además tuvo ocasión de contemplar allí por primera vez lo que le pareció una obra horrible, que eran las señoritas de Avignon. Pero en otros lugares de París se levantaban conjuntos de talleres que por sus bajos precios eran frecuentados por los artistas a la búsqueda de fortuna. Y hay otro lugar realmente muy curioso que es Lagousse o Colmena, en el pasaje d'Ancy en Montparnasse. Ya no es Montmartre, es Montparnasse. Un conjunto de talleres que habían sido construidos por el taller de Eiffel hacia 1900 y que englobaban como 100 talleres para artistas. En Lagousse se reunían gente como Lipsitz, Zaquine, Archipenko, Amedeo Modigliani, Leyer, Soutan o incluso Marsagal, que luego después se marchó a otros lugares. En Lagousse los artistas intercambiaban opiniones e ideas, exponían sus obras, recibían a marcha antes o a coleccionistas y, sobre todo, aspiraban a realizar un arte innovador. Todos tenían claro que la imagen artística ya no iba a ser nunca una copia de la realidad. Como ya dijimos, la fotografía era capaz de hacerlo de manera mucho más veraz y objetiva. Por tanto, va a desaparecer de la pintura ese valor de crónica y, por el contrario, aparecen los movimientos vanguardistas como sinónimo de lo experimental. Si algo une a todos los movimientos de vanguardia, va a ser, o algo unirá, será su lucha contra la tradición y el autoritarismo de las academias o de los poderes fácticos. El concepto de que cualquier arte que aspira a ser significativo ha de ser innovador y contrario a los criterios vegentes va a poner en marcha un criterio de valor que va a dar a las vanguardias, de alguna manera, una situación de privilegio. En algunos momentos se podría entender que solamente las vanguardias o sus planteamientos tendrían una valoración artística. Para ello, obviaríamos esa idea que tenía Red, que comentaba al principio, de que también hay un arte oficial que durante todos esos años goza de una salud envidiable y que está en paralelo y que no se puede decir también que no experimente nuevas corrientes, pero sigue respetando unas pautas. La vanguardia va a actuar de otra manera. Y el Salón de Otoño de 1905, que se celebró en el Gran Palais de París, una muestra de la Exposición Universal, va a manifestar una serie de movimientos o de artistas que van un poco a salir de esos cauces. El Salón se estructuraba en 18 salas que se ordenaban en contenidos teniendo en cuenta su impacto. Mostraba obras de Rodin, de Cézanne, de Odilon Redon, de Renoir, de Los Navis, como Bouillard, Bonnard y Balotón, que también estaban en la organización del Salón. También se podían contemplar obras de artistas como Ingres y Manet, que ocupaban un espacio significativo. La Sala Séptima, en el centro de la exposición, fue lo que más interés despertó, porque además de obras del aduanero Rousseau, como Le Léon a Jean Fon, una obra, bueno, el León hambriento, que atoca al antílope, pues también había otras obras que realmente causaron un enorme escándalo. Eran obras de Matisse, de Diffy, de Marquette, de Derén, de Rol, de Blamink. Esta riqueza de colorido que mostraban las obras de estos artistas se enfrentaba a una obra renacentista, en concreto un busto de un escultor que se llamaba Albert Marc, nada que ver con Albert Marquette, Albert Marc, que además se hizo famoso porque construía unas muñecas articuladas para exhibir vestuario. Bueno, las obras que en concreto se expusieron en el Salón de Otoño, pues eran bastante clásicas y con un aspecto absolutamente neorrenacentista, cosa que por otra parte estaba de moda en esos momentos. Y el crítico Luis Bosel, pues repitió esa frase mil veces escrita y repetida, de «Me se donate lo parmi le fob». Evidentemente, calificar de fieras a estos artistas, pues no dejaba de ser un calificativo realmente exagerado, para describir a aquellos que aprenderían buscar una solución plástica a los problemas de su arte. Sus obras son una prolongación, pero también una superación del impresionismo y de los posimpresionistas que ya habían reconocido la primacía del color. Los denominados fob eran conscientes de la libertad que sus predecesores habían ganado para la transformación artística de la realidad, pero al mismo tiempo estaban decididos a ampliarla de una manera mucho más espontánea. Confiaban ciegamente en lo que algunos también denominaban como instinto pictórico. De Van Gogh y de Gauguin, los franceses, sobre todo los fob franceses, aprenden esa energía vital a la vez que la armonía de colores intensos y la representación plana. Además de la lección de Gauguin, descubrieron lo primitivo, el arte de los llamados pueblos bárbaros y, sobre todo, también del arte negro. Matisse, que luego seguirá sus propios caminos dentro del desarrollo de su obra, va a llevar al salón unas obras que realmente sorprenden porque muestran lo arbitrario de la utilización de los colores. Esta fano chapó, que es un retrato de su esposa, pues realmente sorprendió a todo el mundo. Algunos pretendieron hasta rasgar el lienzo porque les parecía que era un auténtico escándalo, además de feo. Pero para Matisse el escándalo sobre su obra, pues era realmente casi una sorpresa porque, con independencia de las licencias expresivas que se pudiera tomar, él no se consideraba un artista de vanguardia o ni siquiera de criterios demasiado avanzados. En 1899, Matisse había comprado al marseante volar, por 1.300 francos, una cantidad bastante elevada y, sobre todo, teniendo en cuenta su disponibilidad económica, esta obra de Cézanne, que es Tres Bañistas, que va a conservar con él hasta 1936. La obra luego será cedida por sus herederos al Museo del Peltí-Palais, pero de esa obra a él le sirvió para aprender que la estructura del cuadro se consigue con la relación meditada de los colores que la constituyen. Antes, a comienzos de los años 20, hay que pensar que Matisse había tenido como maestros a Boucherot. Si bien se trasladó más tarde porque no se sentía demasiado cómodo, se trasladó al taller de Gustavo, simbolista. Por tanto, su formación no deja de ser bastante académica. Matisse expresaba con claridad sus orígenes y sus intenciones y decía, así pues, uno rompe con todo y se marcha al desierto para crear medios sencillos que no ahogan el espíritu. Entonces, uno se encuentra con Gauguin y Van Gogh. Allí hay ideas originales, construcciones de superficies coloreadas, búsqueda del efecto más intenso del color. El tema es secundario. En 1906 presentó en el Salón de los Independientes, los independientes que prácticamente estaban ya consolidados, que preferían seguir llamándose independientes, la alegría de vivir. Aquí ya había dejado atrás a los impresionistas, a los posimpresionistas, incluso el puntillismo de Signac, quien le recriminó que realmente abandonara esa técnica, para buscar una imagen de alegría junto al Mediterráneo que ya antes había experimentado. Y en concreto, con una obra que era lujo, calma y voluptosidad, que sí que tiene mucho que ver con ese puntillismo. Y en donde, sobre todo, lo que trató de alcanzar fue la armonía, la armonía de los colores. Él mismo dice en sus escritos, cuando ha encontrado la relación de todos los tonos, el resultado debe ser una armonía viviente de tonos, una armonía no distinta a los de una composición musical. En 1908 publica notas de un pintor donde confiesa que la cualidad expresiva de los colores se impone de manera puramente instintiva, por tanto, nada hay de científico. Todo se basa en la observación, el sentimiento y en la experiencia de la sensibilidad. En sus escritos afirmó que Manet fue el primer pintor en lograr la traducción inmediata de las sensaciones porque liberó lo que hace es liberar el instinto del pintor, adoptar su propio punto de artista. Matisse va a seguir una carrera siempre defendiendo esa independencia, esa búsqueda propia de la armonía de los colores y, sobre todo, ese canto a la armonía entre el mundo y la vida. Esta obra, bastante más tardía, ya prácticamente de los años 20, sí, creo que sí, de los años 20, que está en la colección Thyssen, pues nos da un poco idea de ese mundo que él quiere reflejar y que va a conservar hasta el final de sus días sin perder nunca el concepto de la experimentación, porque eso sí lo mantendrá. Pero él pretendió también captar toda esa alegría del Mediterráneo, de ese colorido que le fascinó y que también fue secundado por otros compañeros, como su buen amigo André Derén, que se reunió con él en muchos lugares, sobre todo en Coyú, junto al mar. Y unos y otros aprendieron a utilizar esa libertad de línea y de color, esos colores planos siempre para provocar esa sensación de inmediatez que también ya la habíamos visto en artistas como Gauguin. En esta obra en concreto, porque Derén tiene mucha relación hasta el final de su vida con Maurice de Blaming, y se reúnen, incluso se les conoce como la pareja de Chatou. Desde planteamientos puramente puntillistas van a evolucionar a otra forma de componer los cuadros. Y aquí ya vemos esta iglesia de Chatou, que nos remite a una construcción prácticamente del lienzo. Ya no están esos colores dispersos y repartidos, sino que son las formas prácticamente casi geométricas las que van a constituir esa obra. También los dos artistas, lo mismo Derén como Blaming, van a cultivar los géneros que están ya prácticamente codificados, que son el bodegón, el paisaje y los interiores. Multiplican sus estancias en Coyú y, por supuesto, siempre a la búsqueda del Mediterráneo. Pero, al igual que los FOB, los primeros expresionistas alemanes de grupos como del Blauberreiter y o del Brücke, acogen esos nuevos criterios estéticos y expresivos que el arte primitivo les proporciona para crear con unas leyes que salen de su propio instinto. El tosco lenguaje, esta es otra obra también de Blamick, también muy representativa de ese concepto del paisaje. El tosco lenguaje elemental de las estatuillas y de las máscaras negras, que es un lenguaje, hay que olvidar, es un lenguaje anticlásico y antiacadémico, fascinó a toda esa generación de artistas que ya no querían identificar lo bello con ese rigor formal y con el sosiego, sino que buscaban una tensa plenitud vital. En Dresde se mostró en 1905 una exposición de Van Gogh que reveló a todos los miembros del grupo del Brücke, del Puente, desde Ernst Luf, Kirchner, Heckel, Esmir Rotluf o Emil Nolde, las posibilidades de emplear coloros poco naturales y, sobre todo, una técnica de justaposición de pinceladas cortas, gruesas y muy empastadas. Una técnica que combinaron con los modelos de las piezas primitivas que también habían podido conocer en los museos tecnográficos de Dresde o de Múnich, o de Berlín, importantísimo. Las tallas de los pueblos primitivos, las obras del arte trusco, como manifestaciones del arte preclásico, se incorporaron como motivos formales a sus obras que en muchas ocasiones realizaron sobre planchas de madera para acentuar ese sentido arcaizante de una pintura que buscaba los orígenes, sobre todo lo primitivo, la esencia. También la tradición expresionista del arte alemán tiene eco en sus obras, es bastante significativo en todos estos grupos. También los modelos o el reflejo de la obra del noruego Edvard Munch, que también supo captar desde el simbolismo la angustia del ser humano. La forma de tratar Munch, esos campos de color, esos trazados, en muchos casos, indefinidos, y esos personajes enigmáticos que aparecen en sus obras, realmente son una fuente de atracción y de motivo para los expresionistas. Como se puede apreciar, los artistas del puente estaban bastante alejados de los postulados de los fobistas franceses. Se podría decir que son mucho más agresivos y mucho más dramáticos. Y, sobre todo, su intención es la renovación de la sociedad desde la base por medio de la provocación y de la conmoción. El mismo nombre del puente alude en sus manifiestos y, sobre todo, también en palabras de Smirrut Luf, la idea de unir a todos los cementos revolucionarios y progresistas. Es un avance hacia adelante y ellos introducen esa idea de puente como tránsito hacia lo revolucionario y, sobre todo, hacia el progreso. Pero, en 1908, una exposición en la garía Canbeiler de París ponía a disposición de público y crítica las obras llamadas cubistas de Pablo Picasso y de George Braque. La exposición retrospectiva de Cézanne, de 1907, y la visión del arte negro que Picasso había tenido ocasión de conocer en casa de Matisse o en casa de Gertrude Stein, y también las visitas del Museo Etnográfico de París les llevan a una preocupación por el análisis de la forma. Ayer la profesora Tuzel habló muy bien de esa evolución de Picasso, desde concepciones o incluso conexiones con otros movimientos y otros planteamientos. Pero fue Guillón Apollinaire, el que denominó cubistas a este grupo que se desarrolló de forma muy rápida, pero que fue menos permanente que la experiencia fobista. Guillén Apollinaire, en Los pintores cubistas, que publicó en 1913, y Jan Messinger, en El cubismo, en 1912, sentaron la teoría de este movimiento que recibió el nombre a partir de la apariencia externa de los cuadros. Lo que Picasso se planteaba entre 1906 y 1907 era cuestionar el sistema de representación anterior, algo que va a tener enorme trascendencia para todo el arte contemporáneo. Las señoritas de Avignon es para muchos historiadores el inicio del arte del siglo XX y también del cubismo, porque en esa obra hay referencias a la escultura negra, al arte ibérico, a la pintura del greco y también a todas aquellas formas heterodosas distintas del clasicismo. En su composición, Picasso valora obras que van sobre todo a vulnerar las normas del clasicismo académico para crear sobre todo un nuevo código abierto y libre. La primera etapa del cubismo sirve a Braque y a Picasso para superar la concepción estructuralista del cuadro que habían tomado de Cézanne y van a reducir el cromatismo a las tonalidades marrón, ocre, verde o gris. La descomposición en facetas cúbicas del cuerpo y del espacio lo que va a hacer es deshacer las formas porque las va a cristalizar. En esta etapa de experimentación, con la descomposición en planos de las formas, lo que van a hacer es destruir la composición tradicional sin perder nunca la figuración. Descomponen en facetas cúbicas el cuerpo y el espacio y crean, por tanto, una estructura independiente que funciona con unos códigos alejado de lo establecido porque se rigen con sus propias normas. Es como si esa facetación se pudiera ir repitiendo y secuenciando y pudiéramos componer toda la obra con ese criterio. En los que algunos han denominado fase cubista, Juan Gris, o la etapa sintética, Juan Gris, Braque y Picasso, lo que van a hacer es simplificar la estructura de sus cuadros. Los planos superpuestos permiten la unión entre el plano pictórico y la profundidad espacial. Es como si de alguna manera, por la superposición de esos planos, pudiéramos introducir una cierta perspectiva, cosa que no es así porque la idea es evidentemente otra. La inclusión en 1911 de fragmentos de papel o letras del collage proporciona a los cuadros un nuevo sentido plástico. A la vez, estos collage son citas de una realidad que se incorpora como recurso pictórico. Picasso, al añadir determinados elementos a los cuadros, como cartón, como madera, pueden ser trozos de cuerda, papel, comienza a crear una nueva modalidad de escultura que nada va a deber a modelos tradicionales. La célebre guitarra que terminó en 1912 rompe con el concepto de escultura tradicional y deja de ser un objeto que se mira para convertirse en un paso más en la investigación de lo real. José Victoriano González, Juan Gris, ofrece la imagen clásica del cubismo. Sus bodegones muestran con una nitidez casi fotográfica la descomposición en planos de la realidad, pero con un punto de vista que a muchos se les antoja casi tradicional. Esas ventanas, esas visiones de interior que siempre miran hacia un espacio, de alguna manera ya nos hablan de una nueva forma, casi podríamos decir que un sentido clásico de ese cubismo. El cubismo, por tanto, fue un proceso de desfiguración de la mimesis a través del análisis intelectual de lo representado. Pero no siempre se le ha considerado un movimiento de vanguardia, aunque comparta muchas de las ideas de esta como poseer unos criterios de belleza totalmente distintos al arte tradicional. El artista vanguardista reflexiona sobre el sentido de sus obras a través de manifiestos, de memorias, de reflejo de su propia experimentación. Y eso va a ser algo muy significativo, porque tenemos infinidad de textos que nos hablan de esa autoreflexión y de esa autocrítica. Permanentemente todos van criticando lo que hacen unos u otros y el avance en esa renovación. Eso también hace que la existencia o la permanencia de los movimientos vanguardistas sea muy reducida, se van a ir sucediendo en el tiempo, se van a ir intercambiando, van a ir formando grupos diferentes siempre a la búsqueda de esa experimentación. No obstante, el cubismo tuvo una enorme influencia, sobre todo en la vanguardia internacional. El grupo de la sección d'Or, formado en principio por Robert Delaunay y Frank Mark, se va a servir de la técnica de descomposición en planos para desarrollar lo que ellos denominan orfismo entre 1910 y 1912. Delaunay intentaba… Esto es una obra de leyer, que ahora hablaré por qué. Delaunay intentaba ordenar la superficie de las cosas con la onipresencia de los colores, para poder obtener así la imagen de una realidad universal del más profundo efecto. Las obras de Delaunay, de Marcel Duchamp, de sus hermanos Jacques Villon y Raymond Duchamp Villon, del checo Kupka, de Fernand Leyer, de Metzinger, de Picabia y del norteamericano Calder, lo que van a reflejar es el afán del orfismo por desarrollar la cuarta dimensión del cubismo, que es la relación entre espacio y tiempo, aunque desde un punto de vista muy formal. Esa facetación que introducen los cubistas no incluye la sensación de movimiento o tiempo. Es una configuración puramente formal. El orfismo pretende que eso sí que tenga una proyección y que sus obras puedan reflejar el movimiento, de alguna manera la vitalidad de la sociedad. Fernand Leyer pretendió influir en eso con esas obras en las que se suceden esas formas geométricas para intentar reflejar la velocidad, la imagen de un mundo moderno, del funcionamiento de las máquinas y de la velocidad que les relaciona también con otros movimientos que tratan de captar lo que puede ser la actividad de la sociedad moderna. Esta es una obra de Robert Delonay y de su esposa, Sonia Delonay, que nos habla de cómo juegan con esas formas que siempre parece que tienen una imagen. Muchas otras obras de Robert Delonay son interesantes porque introducen un proceso de desfiguración de la realidad. De ahí esas imágenes suyas de la Tour Eiffel, por ejemplo, o de otras obras que son realmente clásicas, como las Tres Gracias, que ellos someten a ese proceso de descomposición y casi de movimiento. Yo creo que se quedan un poco fuera, un poco en lo formal, y no experimentan esa resolución, como luego veremos que otros artistas lo hacen. Esas obras de Leyer y de Gleith hablan de un proceso más avanzado, de sus concepciones, donde siempre están reflejados ese mundo en permanente movimiento. El 20 de febrero de 1909, el poeta y editor Filippo Tommaso Marinetti, director de la revista milanesa Poesía, publicó en el diario Parisino Le Figaro el manifiesto del futurismo, con el que animaba a volver la espalda al pasado y a los procedimientos convencionales para ocuparse, en cambio, de la vida agitada, de la vida ruidosa de la nueva ciudad industrial. En 1910, los artistas reunidos en torno a Marinetti firmaron el manifiesto de los pintores futuristas, explicando sus ideas que, como después aclaraba más Humberto Boccioni, en el manifiesto técnico de los pintores futuristas. Con frecuencia, la pintura futurista ha sido considerada como una derivación del cubismo, quizá porque varios de los artistas del movimiento, como Humberto Boccioni, como Carlo Carrà y Gino Severini, adoptaron el lenguaje del cubismo, aunque lo van a utilizar para sus propios fines. Lo cierto es que procedían del mundo del divisionismo, si vemos obras suyas de comienzos de siglo, pues lo podemos comprobar, como atestiguan esas primeras obras de Giacomo Bala, que tienen un gran colorido, y que tienen ese dinamismo característico también de todos los futuristas. El dinamismo, el énfasis en el proceso de pintar y no en las cosas, la importancia de la intuición y, sobre todo, el interés por reflejar la simultaneidad, tuvieron una enorme influencia en movimientos posteriores, como el constructivismo, que asimilaron el lenguaje de los planos geométricos en los carteles, por ejemplo, de propaganda política. Esto es muy importante en el caso de los futuristas, como es Carlos Carrà, porque en sus manifestaciones, en sus escritos, realmente ejerce un auténtico ejercicio de propaganda, sobre todo política, a favor de la participación de Italia en la Gran Guerra. Eso es una deriva bastante importante. De hecho, esta obra de manifestaciones patrióticas remite a los colores de la bandera italiana, juega con una llamada a la incorporación. Bozzioni, con formas únicas de continuidad en el espacio, plantea el manifiesto escultórico del futurismo con la idea de dinamismo y de velocidad. En las composiciones, algunos han querido ver un remedio de la victoria de Samotracia, porque a ella se refiere Marinetti en su manifiesto, al considerar que un automóvil lanzado a toda velocidad era más hermoso que la escultura helenística. Bueno, yo creo que, de alguna manera, los futuristas ejercían mucho de propagandistas de una cierta, y les gustaban mucho las butas, o sea, están permanentemente poniendo en solfa las cosas que se consideran que son absolutamente clásicas y asentadas. Pero desde el cubismo y el fobismo se abrió un nuevo camino en el arte que atacaba las reglas convencionales de representación, un arte que no guardaba relación con los objetos del mundo visible y un arte de formas completamente abstractas cuyo origen había que buscarlo en la mente. Vasily Kandinsky y Piet Mondrian, artistas ambos que comenzaron a pintar en la madurez, consideraron a lo largo de sus escritos programáticos la posibilidad de realizar obras de arte por medio del intelecto. El arte construido, de acuerdo con este ideal, habría evitado toda contaminación del mundo material porque estaba libre de toda influencia personal del artista. Sería, por tanto, completamente autónomo y obedecería solo a leyes universales. En ambas figuras lo que llama la atención es la estrecha relación entre teoría y práctica artística. Los dos desean una renovación de la pintura, pero también de la sociedad, en la que el artista, por supuesto, se convertiría en una especie de profeta que hablaría de cómo la sociedad debía constituirse. Esto es algo bastante común, porque incluso en un arquitecto como Lecour Bussier, su idea es reestructurar la sociedad de nuevo. De una manera, yo hago unas obras para esa nueva sociedad. Kandinsky funda en Múnich, en 1909, la nueva asociación de artistas para buscar la superación del fobismo alemán y de los postulados del grupo Der Blaue Reiter, del Ginete Azul, del que había sido creador junto con Frank Mark. Junto a su compañera, Gabriel Monter, y a sus compatriotas, porque Kandinsky había nacido en Moscú, sus compañeros Alexei Jaulensky y Marianne von Berevkin, crean un almanaque en 1911 y organizan la primera exposición del Ginete Azul. El almanaque, que apareció en 1912, con colaboración de artistas de las más variadas procedencias, en él van a asumir el papel de pioneros de una nueva época que asumirá la herencia espiritual de la humanidad con las fuerzas creativas del presente. Va a ser un punto de unión. Ellos rechazan el materialismo, el positivismo y la fe en lo suprasensorial que se refleja en su doctrina de renovación espiritual. En ese almanaque hay también referencias y contraposiciones con obras, incluso del greco. Es decir, que de alguna manera quieren recuperar esa tradición cultural. Entre 1911 y 1919, Kandinsky va a desarrollar un amplio trabajo teórico en el que va desentrañando la evolución de su propia obra. Publica De lo espiritual en el arte, en 1911, Miradas retrospectivas, en 1913, y Mi trayectoria, en 1914, que son pasos de este planteamiento artístico y personal que explica la génesis de la obra a partir de una fuerza desconocida que surge del interior del artista. Sigue la idea de que el autor de la obra es el espíritu. De 1912, es su primera acuarela extracta, que algunos han creído obra anterior, lo retotan hacia 1910, una creación en la que la línea y el color son el único objeto de la representación. Según sus palabras, los impulsos creativos son el único criterio para valorar cualquier manifestación artística. La obra de Kandinsky, yo creo que lo menos que se puede decir es que es difícil de interpretar porque no hay en ella algo que nos permita saber cuál es su estructura formal, aunque son muchos los bocetos y apuntes que realiza de sus obras. En resumen, es la confrontación o disonancia de motivos heterogéneos que responden a las pulsiones internas del artista. Como vemos, aquí hay dos obras para que veamos cuál es su evolución, de pintar prácticamente con un pintor fo, con esas pinceladas gruesas, con ese juego de colores, a, en las tres manchas, volver a ir a una organización que no sabemos muy bien cómo está hecha, ni cómo se genera. Él decía que salía de su interior. Y esto es una obra muy posterior, es una acuarela en concreto, una colección de acuarelas que aparecieron ya en los años 20 y que de alguna manera reflejan eso. ¿Qué se confrontan? Se confrontan líneas, se confrontan manchas, se confrontan obras indefinidas. De alguna manera, esa es la gran importancia de Kandinsky. Algunos también lo han querido asociar con el ritmo musical, con una serie de notas que van en la escala subiendo y bajando y teniendo una manifestación. Realmente es un poco complejo. Su trayectoria, porque además también los textos de los que hablamos no son tampoco muy claros. Yo creo que él también está permanentemente analizando lo que hace y tratando de justificarlo. Pero la trayectoria de Kandinsky es muy importante, porque primero en Rusia, con profesores de la Universidad de Moscú, donde se relaciona con artistas como Pechner y Gabo y con otros constructivistas, y más tarde en la Bauhaus de Weimar y Dassau, le van a consagrar como uno de los padres de la extracción. O sea, ese es de alguna manera lo más significativo. Pero mientras, en Rusia, el futurismo se convirtió en sinónimo de progresismo en lo cultural. Pero la mayoría de los artistas de esta vanguardia no olvidaron nunca, o no van a olvidar nunca, sus raíces populares. El gusto por lo primitivo está tan en boga, que está tan en boga a finales del siglo XIX, y hay figuras como Natalia Gonsarova, que relacionaban el cubismo con la forma de trabajar las piezas populares. También valoraban recursos tan importantes, sobre todo formalmente, como los iconos rusos, de los que existían unas excelentes colecciones a las que tenían acceso. Ello les hizo familiarizarse con composiciones a partir de los colores primarios, y también con esos fondos planos exentos, en cierto modo, de perspectiva, algo que se ve en la forma de representar en los iconos. También esos fondos dorados, que el profesor Nieto habló de esa cierta indefinición que crean los fondos dorados, pues ello es algo que ellos toman. Natalia Gonsarova, Mikhail Arionov y Olga Rozanova, como muchos otros, bebieron o se inspiraron en ese primitivismo que les conducía a la creación de un arte nuevo. Pero Natalia Gonsarova y Mikhail Arionov también se unieron para publicar el manifiesto del rayonismo, que es un paso más en esa captación de los sentidos. Sus obras son ese reflejo de la captación de las luces, de las formas. El manifiesto rayonista es bastante curioso, pero muy breve en el tiempo, con lo cual es una etapa más en esa vanguardia. Pero todos ellos se independizan del fobismo, del cubismo, del futurismo, y encabezados por Casimir Malevich, iniciaron su propio camino, en 1905, que se reflejó en la exposición celebrada en San Petersburgo, Última exposición futurista. Y junto a Malevich, pues también hay otras figuras, como Vladimir Tatlin, que mostraron la destrucción de la forma convencional de representación que había hecho el cubismo, pero haciéndolo desde sus propios postulados. En esta exposición, Malevich mostró 39 obras no figurativas que jugaban con las formas geométricas. Esto es un dibujo que sí que está en la colección Thyssen. Como decía, Malevich mostró 39 obras no figurativas que jugaban con las formas geométricas con vivos colores sobre un fondo blanco. Él manifestó sus concepciones en el manifiesto del cubismo al suprematismo, que publicó en 1915, que reducía la pintura a formas geométricas. También presentó lo que conocemos todos, que es el cuadrado de 80 por 80, de cuadrado negro sobre fondo blanco, que va a resumir la teoría suprematista, que era liberar al arte del lastre del mundo representacional. La última etapa de esta teoría reduccionista fue el cuadrado blanco sobre fondo blanco, que ya no se puede reducir más, evidentemente, llegó hasta ahí. Pero, a Malevich, como algunos otros profetas, prácticamente se quedaron casi solos, y entonces los demás artistas se tomaron otros caminos. En la vanguardia rusa, por tanto, otros van a tomar el camino de la extracción en construcciones en relieve que Vladimir Tlatin, Tlatin, convirtió emblemas del mundo contemporáneo, del maquinismo y del diseño de objetos industriales fabricados en serie. En esta exposición de 1915 está ese grabado, que tiene piezas de madera, metálicas, elementos sacados casi, casi es una acumulación de, casi de, de lo que hoy llamaríamos arte povera, ¿no? O sea, restos de cosas distintas que pega en estas tablas, ¿no? Luego, más tarde, construye el monumento a la Tercera Internacional, que es como, pues prácticamente una escultura móvil, ¿no?, que nunca se construyó porque iba a ser la sede, ¿no?, del partido. Y, bueno, pues esos planteamientos, pues no dejan de ser puramente abstractos, venían de la búsqueda de estructuras formales nuevas y lógicas, consecuencia y posibilidades expresivas, y además una consecuencia de las posibilidades expresivas de los nuevos materiales. Hacían arte para una nueva sociedad proletaria, porque creían que un nuevo orden social demandaba nuevas formas de expresión, mucho más numerosas o mucho más novedosas que las que ya conocían. En 1919, Malevich se retiró a Viterz, porque realmente su radicalismo, después del Manifiesto Blanco, anunciaba una nueva dimensión cósmica que alejó a otras suprematistas del grupo que lideraba. Mientras, Tatlin, Elisinski, del que tenemos estas obras también absolutamente geométricas, Alessander Rochensko, Luliana Popova, Naungabo, Anton Pessner, integraron el grupo constructivista en obras no figurativas, geométricas, que plasparon en trabajos variados que abarcaban los más diversos géneros, desde la construcción, el diseño o la publicidad. Salieron de sus talleres, los talleres de artistas, para trabajar en la sociedad salida de la revolución. Los carteles propagandísticos del Elisinski abrieron las puertas a una concepción innovadora de la publicidad. Las posiciones artísticas de los constructivistas fueron, sin embargo, rechazadas más tarde, cuando Lenin, en 1921, inició una nueva política económica que puso fin a la conciliación entre arte y Estado, algo que había estado muy presente durante la revolución. limitó la libertad de expresión de los artistas y condujo el arte oficial hacia formulaciones realistas. La llegada a la Bauhaus de los artistas rusos va a convertir la Escuela de Arte en el enclave más importante de la extracción. Esto es una obra de Bárbara Estepanova, que realmente guarda mucha relación con las cosas cubistas que también a comienzos del siglo XX realiza Picasso. O sea, ese juego que también tiene ese dinamismo que parece que se asemeja mucho a lo que los futuristas nos enseñaban. Realmente es una obra muy espectacular y muy vistosa, ¿no?, que podrán ver sin duda. Esto es otra obra de Alexander Rochensko, porque Estepanova está casada con Rochensko, que es el encargado de los museos y de las exposiciones. Esto es un cartel publicitario que lo que anuncia es la existencia de una determinada radio oficial que llama, de alguna manera, a la movilización del pueblo. Es realmente curioso, porque las campañas publicitarias de todos estos artistas son realmente espectaculares y son una renovación total de lo que podemos entender como publicidad. Y esto es algo que no tiene mucho que ver, pero como lo relaciona mucho con ello, es la proyección de ese constructivismo en la publicidad. Es un cartel de Lazlo, Moholy, Nagy, que también va a la Bauhaus y que también consigue configurar ese diseño nuevo del cartelismo. Paralelamente al grupo constructivismo soviético, en otros países europeos también aparecieron movimientos de vanguardia que se implicaban en investigar la renovación de las artes visuales. Y ahora voy a ir ya muy rápidamente para tratar de cerrar el círculo. El holandés Pierre Mondrian desarrolló hasta su lógico extremo el concepto objetivo de extracción. Mondrian va a poner las bases teóricas de su evolución desde el cubismo analítico a la extracción geométrica, una extracción subjetiva que tendría a plasmar el sentimiento individual. En contacto con los rusos y con la Bauhaus, Mondrian, junto al pintor Theobond Oesburg, al arquitecto Gerrit Thomas Rydbel y el escultor origen belga Georges Vantongelot, con algunas figuras más, intentaron una renovación radical del arte. Fundan lo que se conoce como el movimiento del Stigy, nombre que también llevaba su revista programática que apareció en 1917. Casi todos los analistas y críticos de la obra de Mondrian considera que su planteamiento teórico estaba condicionado e influido por la matemática plástica que el filósofo holandés Schoenmeckers había descrito en sus textos y en investigaciones. Pero este miembro de la Asociación Teosófica de Ámsterdam, esto es importante, con el que Mondrian tuvo una relación estrecha, para la naturaleza funcionaba, para estos teosóficos, con una regularidad plástica. Era necesario penetrar en ella de tal modo que se revelase la construcción interna de la realidad. Siguiendo este discurso, Mondrian llamó neoplasticismo al medio para reflejar plásticamente la variedad de la naturaleza. Su obra pretendía ser un reflejo de las reyes matemáticas que rigen el universo y, de esta manera, Mondrian crea un arte puro, geométricamente abstracto, que hace del ángulo recto su base y que reduce el colorido a los tres colores primarios, rojo, azul y amarillo, que combina con los neutros, blanco, negro y gris. Con tan sencillos elementos va a configurar un espacio plano en composiciones carentes de simetría a las que solo el juego de líneas y colores va a proporcionar armonía o cierta armonía. Así, en palabras de Van Doensburg, el movimiento de Stigy pretendía hacer un arte universal que escapase al temperamento, al fuego sagrado, a todos los atributos del genio que no hacen más que enmascarar el desorden del espíritu. Las obras, pues como composiciones en blanco y negro de Mondrian de 1918, es un manifiesto de las ideas del grupo, mientras que la Casa Schroeder de Utrecht es un ejemplo en arquitectura, ese es el modelo en arquitectura. También las piezas escultóricas de Van Torgeló, construcción de relaciones de volumen, se caracterizan por la simetría y el rigor geométrico en el juego de bloques llenos y vacíos. Con ello, cerraríamos ese capítulo de la extracción, de la extracción geométrica. Debo también, para un poco, para terminar de cerrar la figura de Mondrian, decir que Mondrian también se quedó solo. De alguna manera, se negó a jurar de alguno de los principios y otros tomaron otros caminos y él siguió fiel a sí mismo hasta el final de su carrera. Pero al tiempo que cubistas, fobistas y abstractos plantearon una nueva manera de acercarse al arte y a la vida, Marcel Dissant se planteó ir más allá de la pintura. Al escribir sobre su desnudo bajando la escalera, aquí ya he pretendido ir muy deprisa y ya no tengo que cambiarlo. Dice que es una organización de elementos cinéticos, una expresión de tiempo y espacio por medio de la presentación abstracta del movimiento. Un cuadro es necesariamente una justa posición de dos o más colores sobre una superficie. Yo limité deliberadamente el desnudo a coloración de madera de modo que no pudiera plantearse per se la cuestión de pintura. Hay, lo admito, muchas maneras de expresar esa idea. No hago con este cuadro una naturaleza muerta. Cuando tuve de pronto la visión del desnudo comprendí que iba a romper para siempre las cadenas esclavizadoras del naturalismo. Ha sido habitual considerar que el desnudo procede de las investigaciones en la cronografía de Théan Jules Marí porque sus experiencias en la captación del movimiento rompían con ese proceso estático de la pintura. Es un poco la cuarta dimensión de lo que hablábamos del cubismo que no había llegado hasta allí. Pero Marcel de Théan se dedica a la deconstrucción, o sea, directamente a deconstruir todo lo que las vanguardias han tratado y hacer un arte que no necesita de la materia. Se va apartando por tanto de todas las concesiones sobre todo futuristas que quizá podríamos rastrear en las obras de estos primeros años para desarrollar otra realidad, la de unas figuras a mitad de camino entre la corporalidad física y el funcionamiento mecánico. La invención de los ready-made que le evitan sino sencillamente jugar con el concepto, desmaterializar la obra para reutilizar otros elementos ya construidos, ya existentes para sus propias obras. Por tanto, lo que hace Duchamp es acabar con las concepciones artísticas de la modernidad para generar un mundo enigmático de formas que en el gran vidrio la marie, mis anis, par si célibataire même, que en 1922 consideró definitivamente inacabada, culmina su carrera artística. Representa una máquina de amor que, como no puede funcionar, frustra permanentemente el deseo de sus protagonistas. Con ello, rompe con el concepto del futurismo y rechaza el progreso, la ciencia y todo lo demás tal como lo entendieron, como hicieron los dadaístas. Marcel Dissam, al que han considerado el temprano genio de la no pintura, inició, yo creo, un nuevo ciclo que le facilitó el cubismo. Sus concepciones dinamitan todos estos postulados de la modernidad y se enfrentan a las vanguardias, pero también a la confianza en el progreso que tanto había significado para todos estos movimientos. Con él se abre una nueva vía que recogerán Dada, el maquinismo, el pop, el conceptual, el minimal, el povera, las instalaciones, los happening. Es un nuevo camino en el arte de la modernidad y, por supuesto, en el arte del siglo XX. Bien, gracias. Yo creo que parece pausa café, que es imprescindible. Pausa café. Lo lamento, lo lamento,